hola qué tal divinas cómo están bienvenidas a beauty fashion espero que estén pasando un lindo día en este vídeo les vengo a compartir unas hermosas ideas de atuendos modernos con ropa de moda y tendencias 2021 estas combinaciones te van a ayudar a crear tus outfits en tu día a día ya que a veces no es fácil crear outfits para las mujeres a veces tenemos el armario lleno de prendas y no sabemos qué ponernos y decimos no tengo nada que ponerme bueno estas ideas y combinaciones de outfits con ropa y accesorios accesorios con bolsos zapatos y joyas te van a ayudar a crear tus outfits para tu día a día por supuesto estos son outfits para diferentes ocasiones outfit casuales outfit formales outfit casuales y elegantes así que espero que tengas en cuenta estas ideas y que te sean de gran utilidad a la hora de armar nuevos outfits porque la verdad es que podemos hacer tantas combinaciones que a veces solamente necesitamos mirar algunos de estos atuendos y ya para despertar digamos nuestra creatividad por eso espero que este vídeo te sea útil que te que te encanten estas combinaciones y si es así si este vídeo te gustó te gustaron estas ideas espero que me puedas regalar un like en apoyo a mi canal y te invito también a seguirme en mi instagram a seguirme en mi facebook que ahí suelo poner diferentes imágenes sobre moda imágenes modernas inspirado en las influencias de la moda así que si a ti te gusta de repente mirar fotos mirar ideas de outfit en mi facebook vas a encontrar todo eso y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!